Amigos de La Tijera Lucha Libre El Último Dragón Señor me imagino Disfrutando esta convivencia No ayuda que el público no olvida Y aquí está la muestra El cariño del público Su público mexicano Muchísimas gracias por permitirme aquí otra vez Y estoy muy contento De estar nuevamente aquí en México Y también mi gran compañero con Hijo Tres Santo Estoy muy contento la verdad otra vez aquí El compañero y rival también En algún momento se dieron con todo De la misma manera hicieron una muy buena pareja Creo que repito El ver a compañeros de tanta trayectoria Se disfruta siempre esta Sí, siempre así Para mí Hijo Tres Santo Sabe para máximo hidro mexicano Entonces imagínese Y para mí es siempre un gran placer De trabajar De pareja o de contrario Para mí es como Es un honor para luchar con Hijo Tres Santo Se imaginaba el último dragón El boom que iba a generar Desde su llegada a México Y hoy ser prácticamente considerado Por gran parte del público Como una leyenda japonesa Muchísimas gracias Para mí La verdad yo nunca Nunca me imaginé Que tuve Tuve llegar Y tuve lograr tantas cosas Y la verdad yo Gracias público mexicano Y también gracias a luchadores mexicanos Compañeros Y la verdad estoy muy agradecido Y la verdad estoy muy feliz aquí otra vez ¿Qué es lo que le comenta el público Cuando está aquí Cuando está llegando ¿Qué es lo que más le dice? Porque vemos a algunas personas Con objetos ya de hace algunos años Que vienen Y que desean que les firme el último Así es Pues mira La verdad mira Pues Yo ser como Luchador exagerado Y Yo nunca puedo imaginar Y tanta gente de cariño Y Me recibieron así Y la verdad está Es increíble para mí Y bueno para muchos Quizá algunos No lo sepan Pero un último dragón Que al final tiene bases También aquí en En México Que tiene una empresa Con la que constantemente Exactamente Por lo de COVID Y Estamos Este Como suspendido Pero Pues Ya estamos ya preparando Para hacer nuevamente Proximo año Y que tan interesante sería Pues en una función De De estas Ver al hijo del santo En contra del último dragón Que repito Uno de los rivales clásicos Y también un gran compañero Así es Este Esto esperamos ¿No? Esperamos que sí ¿Cómo preferiría El último dragón Tenerlo más Como rival O como Pareja Pareja Mira imagínate Con el de rival No Yo prefiero que no Pues comentando El último dragón Imagino Muy contento De tenerlo hoy Aquí en la tienda oficial Del hijo del santo Ay Perdón Pues sí Muy contento De verdad Es un Un joven Que quiero mucho Desde que él Inició Cuando llegó a México Siempre fue muy Muy respetuoso Un muchacho Muy disciplinado Y Pues nos hicimos Buenos amigos Después de ahí Hemos hecho giras Juntos A Japón Mis primeras giras Fueron con él Con el perro Aguayo Con Con él Con Gran Jamada Con quien más iba Fuerza Guerrera El Negro Casas Cuchillo Y Blue Panther Y tenemos muchas Muchas experiencias Vividas juntos Y la verdad Este Es La primera vez Que Tú sabes que en México La gente nos premia Con dinero Como a los artistas Con un Aplauso De un minuto De pie Y a los toreros Con flores Etcétera Y en Japón Pues la gente No es como en México Y nos empezaron A aventar dinero Éramos Kendo Él y yo Y Con otro nombre No, no, no Él y los tres Y los tres Nos pusimos a llorar De la emoción Sí Porque era algo Inusual en Japón Hemos vivido Muchas cosas Muy bonitas En el 2019 Luchamos en Japón Como compañeros Y la única Lucha que hemos tenido De rivales Fue en San Francisco Porque así Lo pidió el promotor Y la verdad Hemos una lucha Muy bonita A ras de lona Y Fue un gran gusto Poder luchar Con él Como rival Pero yo también Lo prefiero De compañero Como una voz Autorizada Que tuvo el último dragón Porque hemos visto Llegar a muchísimos Gladiadores japoneses Aquí a nuestro país Algunos a mostrar El ar de la lucha japonesa Muchos otros a aprender Pero que tuvo El último dragón Cual fue Ese imán Para que se convirtiera Lo repito En una persona Pues De tanto De tanto renombre En la lucha libre En primer lugar Que llegó Con muy buenas Bases luchísticas O sea Llegó como un buen Luchador Aprendió El estilo mexicano Tú sabes El hacer Cosas más Ágiles Volar Sus planchas Sus castigos Y Yo creo que Lo principal fue Que Es una persona Con mucha pasión Y muy respetuosa Con el público Y con los compañeros El respeto Eso es Indispensable Aquí Yo siempre fui Respetuoso Con los luchadores Como Perro Aguayo Fishman Tanek Mil Máscaras Con todos los grandes Luchadores Que me ayudaron A mí Y él Creo que eso Es lo que hasta el momento Yo lo he estado observando Ahorita Es amable Con el público Es accesible Y eso te hace Grande Mijo Y él tuvo Ese ángel Aparte que tiene ángel No nada más Es ser buen luchador Y Con este bonito Personaje Puso de moda Luis Miguel En Japón Con la canción De ¿Cómo se llama? Separados Y todos los japonesitos Que nos llevaban La cantaban No sabían Ni qué decían Pero la cantaban Pero también Aprendí mucho En Con groserías En vestidor También Con los brazos Él es muy grosero Todo lo primero Que aprendió Fueron malas palabras Imagino Alabado De las palabras Del hijo del santo Y sobre todo De alguien Que también Ha demostrado Muchísima pasión Por este deporte El que le diga Que también es usted Un apasionado De la lucha Así es Yo la veo Estoy muy contento Todavía Yo desde niño Era mi sueño Para ser luchador Entonces Imagínese Y ella Conocía Bueno Sabía quién es Hijo de santo Y también su papá Y para mí Era también Un gran honor De tener siempre Cerca de mí Y también Como yo sigo Como pasando Un sueño Todavía Como siempre Agradecerle muchísimo Su tiempo Lo puedo acusar Cuando Cuando Es promotor Él dice Santo México Mucho de fama Japón No cobre mucho Siempre Él habla Él habla Así No, no es cierto Siempre No, no es cierto Es broma Siempre Es un placer Te repito Estar con él Y me da mucho gusto Que nos haya visitado En esta ocasión Pues ahí está comprometiendo Un poquito El hijo del santo Para que se vea Esta lucha Ya sea como compañeros O como rivales Tanto en Japón Y sería interesante Verla también Aquí en México Así es Esperamos Muchísimas gracias Gracias por visitarnos A mis amigos De la tijera Como siempre Por todo su apoyo Y bienvenidos Muchísimas gracias Gracias